El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti y veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti y veintiuno. Me salvé del popular gocho, en la vía Duaca. La Clave.com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For You, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias. Sweet Home Loterías, del gran amigo Alex, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al cero cuatro veintiséis, cinco cinco siete ochenta y uno cincuenta y seis. Por Movistar, cero cuatro veinticuatro cinco cero dos cinco seis seis seis. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías For You, le brinda a las agencias de loterías el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas, te la brinda la banca For You, de Juan For You. En Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el cero cuatro catorce quinientos cuarenta y seis cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Es la banca For You. En el oeste de Barquisimeto, Suicron Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo, en Suicron Loterías, calle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Suicron. Publicidad. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte, trabajando a nivel nacional. Seriedad y responsabilidad te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el cero cuatro catorce quinientos trece cuarenta y cinco diez en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de los animalitos. Sorteos del día martes. Loto activo a las nueve de la mañana la lapa, a las diez el zamuro, a las once la ardilla, a las doce el venado, a la una el ratón, a las doce el burro, a las trece el perico, a las cuatro el camello, a las cinco el chivo, a las seis el perro y a las siete el delfín, la granjita, a las ocho de la mañana el zamuro, a las nueve el gato, a las diez el pescado, a las once la iguana, a las doce el león, a la una la culebra, a las dos el delfín, a las tres de la tarde el perro, a las cuatro repitió la culebra, a las cinco salió el pavo, a las seis el camello y a las siete el chivo. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color rojo. En el bingo de Kingo, gana doscientos cincuenta mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Publicidad. Ya puedes acercarte al Sweet Home para disfrutar de arepas, parrillas, pollo asado, los grandes combos de arroz chino, pasta china, chop suey, y también los batidos, merengadas y helados. Todo en un solo lugar. Sweet Home, con la mejor oferta, un pollo entero con huasacaca en siete dólares. Visita Sweet Home en la calle sesenta con carreras doce y trece. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro con el triple dorado de la Lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las diez y once de la mañana, dos, tres, cinco y seis de la tarde. Triple dorado. Un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día martes, triple dorado a las diez de la mañana, seis, diecinueve, terminal uno, nueve, a las once, ciento catorce, terminal uno, cuatro, a las dos, cuatro, cinco, tres, terminal cincuenta y tres, a las tres, cuatro, cero, tres, terminal cero, tres, a las cinco, quinientos noventa y dos, terminal nueve, dos, y a las seis, quinientos cincuenta y tres, terminal cincuenta y tres. Chance al mediodía, nueve, ochenta, cinco, cero, tres, ocho, cinco, seis, escorpio. En la tarde, cinco, nueve, 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 cuatro, seis, dos, seis, dos, Tauro. En la noche, cero, cinco, uno, dos, siete, uno, ocho, seis, uno, Pisis. Zulia al mediodía, cuatro, seis, cinco, tres, cinco, cinco, nueve, quince, Pisis. En la tarde, ocho, veintitrés, cinco, cuatro, cuatro, seis, cero, cinco, escorpio. En la noche, nueve, cuatro, siete, ciento, diecinueve, cinco, tres, nueve, Virgo. Zamorano al mediodía, cuatro, veintiuno y quinientos veinticinco, Virgo. En la tarde, seis, noventa, quinientos nueve, Tauro. En la noche, nueve, ocho, uno, cero, tres, siete, Sagitario. Caliente al mediodía, cuatro, seis, nueve, cero, veintidós, cinco, ocho, siete, Tauro. En la tarde, cero, cinco, siete, nueve, siete, cero, cuatro, trece, Géminis. En la noche, nueve, veintiocho, tres, cuatro, dos, quinientos cincuenta, Escorpio. Caracas al mediodía, cinco, ocho, tres, ocho, siete, tres, seis, noventa, Aries. En la tarde, siete, quince, ocho, veinte, nueve, once, Leo. En la noche, cuatro, doce, siete, tres, uno, cero, cero, uno, Virgo. Publicidad. Juega y gana con triple gordo. En ticket color morado por cinco dólares o al cambio en bolívares. Viene con carros, camionetas y camiones. Gana 500 mil dólares un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo y vive la emoción millonaria. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías. Con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Proseguimos llevándoles el show, el show, el show, el show, el show, el show de las loterías. Sintonía total y absoluta a nivel nacional. Este es el show de las loterías. Feliz y contento. Nuevamente, respondieron los tres audios, mi pueblo, que les indicábamos a nuestros clientes y a nuestros pacientes en la suscripción. Y también a través de la emisora de mayor sintonía, Radio Mundial, RG.net. Los tres audios. Bueno, qué bárbaro. Ayer, los tres audios. Ayer, lunes, los tres audios. Y el miércoles vamos por el mismo camino, mi pueblo. Hoy, miércoles 5 de junio del 2024. No pierdan tiempo. No den ventaja, mi pueblo. Es el equipo grande del travieso Daniel. Suscríbete. 0412-534-7511. Es la suscripción, mi pueblo, del travieso Daniel. Repito. 0412-534-7511. La suscripción. Me puedes enviar un mensajito, me puedes llamar y yo te doy información. Vas a obtener los datos de María, los datos del palillo, los datos de Daniel, los datos de Gregorio Bonilla, el parlay del mejor béisbol del mundo, el de las grandes ligas y además la información hípica para la rinconada los días domingos y los tres audios diarios que les grabo de lunes a sábado con la información de lo que más se juega en el centro occidente del país, lo que más se juega entre Caracas y Maturín, lo que más se juega en el Callao. Toda esta información también la tienen, la obtienen nuestros suscriptores, porque yo les hago llegar la grabación. El que no está suscrito, bueno, está obligado, si quiere obtener los datos, escuchar la emisora de mayor sintonía a nivel nacional en datos loteriles y animalitos, Radio Mundial RG.net. Ayer, por cierto, en el audio de la tarde respondió ese que le estábamos indicando. Como era el 17, reventó el 17. Recuerden que nuestra información, únicamente loto activo y la granjita. ¿Qué más pedir, mi pueblo? 0-4-12-534-75-11. ¿Cómo gozan y ganan allá en el gran ganador 2007 de Israel Guedes? En la carrera 30, entre 28 y 29, ahí les espera, mi pueblo, Israel Guedes. También, en nombre de For You, de Juan For You y la señora Swagg, su gran red de agencias y bancas para jugar y ganar. También, mi pueblo, para jugar y ganar. Ahí está el triple gordo. Este domingo está gordísimo, al igual que el Kingo Táchira de la Lotería del Táchira. Carmen 2000, de Don Alirio Cabrera, en la calle 42, entre 20 y 21, con nuestros datos originales y abriendo a las 4 de la mañana. Y también, Gemini, les espera en su agencia de lotería, mi sobrino, el sobrino, los sobrinos. Ahí está Gemini para atenderles en su agencia de lotería, mi sobrino. La que manda en la Macías Mujica y en San Lorenzo, lleno total con los datos del travieso Daniel y escuchando los audios de todos nuestros colaboradores. Llega el saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. ¡Qué bueno es! ¡Claro que sí! ¡Lotoactivo! ¡Anote, anote, anote para el lotoactivo! El 1, el carnero, 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 el 15, el zorro, 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 el 21, el gallo, 21, el gallo, 21, el gallo, 21, el gallo, 21, el gallo. Y el 23 es la cebra, 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 el 23 es la cebra Pero, de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para el autoactivo Anotate, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 Para la descripción, granjita Ayer cobramos temprano, con el 24 la iguana, a las 11 de la mañana, el 24 la iguana Anote para hoy granjita El 14 la paloma, 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 el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro El 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra, el 23 la cebra Y el 35 la jirafa, el 35 la jirafa, el 35 la jirafa, el 35 la jirafa, el 35 la jirafa Pero, de esos cuatro animalitos, uno solito es el más fuerte para la granjita Anotate, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 Para la descripción Guacharo, activo 53, 61, 65, 72, 53, 61, 65, 72 Pero de esos cuatro animalitos, uno solito es más fuerte para el guachor activo Anotate, 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 Para la descripción Triple chance en línea Bueno, hoy teníamos el 6-9-4, salió el 9-4 O ayer, teníamos el 6-9-4 y salió el 9-4-6 Ayer, ayer Teníamos el 6-9-4 6-9-4 6-9-4 Salió 9-4-6 9-4-6 9-4-6 Otro triple en permuta Para hoy miércoles Vamos a jugar Anote los terminales Anote los terminales Y anote los terminales 7-8-78 8-9-89 9-8-98 7-8-78 8-9-89 Y 9-8-98 7-8-8-8-9-9-8 7-8-8-9-9-8 Son los terminales Vamos a jugar terminal El terminal por un bolívar para 60 bolívares Y vamos a jugar triple El triple por un bolívar para 600 bolívares Anote para que reciba los triples 0-4-12 1-3-4-8-6 0-4-0-4-12 1-3-4-8-6 0-4-0-4 Para la sucesión Pendiente a toda la afición hípica de Venezuela Bueno, los dos regalitos del domingo eran De Casta Que era lo más fijo de toda la jornada Ganó De Casta Pagó más de 60 ganadores y no era favorita de la sexta Y le di para el segundo El 7 de Chita Llegaron primera y segunda Y los otros más fijos eran la línea nacional Marrakech Ganó Marrakech Los dos regalitos los dos ganaron Incluyendo De Casta Que era lo más fijo de toda la jornada Que pagó más de 60 ganadores Y que no era favorito de la sexta También le indicamos por supuesto Al ejemplar Padel Le indicamos a Padel Padel También le indicamos al ejemplar Marrakech Fader Love Fader Love Pendiente Con toda nuestra información Para este domingo la rinconada Sobre todo Estas cuatro carreras claves Donde no son favoritos de Gaceta Y el cuadro del 5 y 6 0412 1348604 Para la sección Salud y suerte para todos Continuamos la parte final del show El show El show de las loterías Le recuerdo que este espacio Usted lo escucha en vivo A través de Orbita 88.5 FM En Maturín Estado Monaga Popular 1130 AM En Barquisimeto En la web Tienes dos Emisoras Radio Popular 1130 AM Radio Mundial Radio Mundial RG Tonto NEC Allí lo puedes escuchar Y como hacen mucho Búscalo en YouTube El show de las loterías Siempre les digo Son más de 3.000 visitas diarias Usted que me escuche En este momento En YouTube Un ejemplo Donde tenemos más de 3.000 visitas Usted lo que tiene Que irse en su celular O en su computadora Y sintoniza Radio Mundial RG Punto NEC Y notarás la diferencia Una mantequilla Radio Mundial RG Punto NEC Feliz Y contento Porque nuevamente ayer Lo volvimos a hacer Volvió a ganar El pueblo Les recuerdo Allá en esta Génesis En su agencia de lotería Mi sobrino Tiene los números originales ¿Sabe lo que hizo Génesis? Le dijo el que llevaba las copias No hermano A mí no me traiga más nunca esas copias Esos son números falsos Yo no estoy aquí para engañar a los clientes Los números originales Los tiene Génesis Allá en su agencia de lotería Mi sobrino Regalito abierto Tomen nota para la jornada de hoy 824 Anota allí Nelson Canela Que está desaparecido 824 Nelson Canela Es el regalo abierto Del travieso Daniel Saludos a Egar En Caracas Ese me manda el resumen De ayer y para la hora En la cual lo estamos indicando A jugar el triple dorado De la lotería de Guayana Que bueno es El triple dorado De la lotería De Guayana Regalito abierto Ahí lo tienen 624 824 Como usted quiera Y en los animalitos Ayer salió el toñeco El 36 Hoy me voy con el 24 Y voy a indicarle El caballo El popular 12 El caballo Para los animalitos Aquí está para cerrar José Luis Santo Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz miércoles Muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Atrás del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como el show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar De 365 días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple ¿Sabes por qué? Muy sencillo Muy básico Muy esencial Porque estamos Los mejores pronosticadores Es el único programa En Venezuela Que tiene Los mejores pronosticadores Y por eso es que usted gana En las loterías Todos los días Señores Nos preparamos Para el día más clave El día más importante El día que todos Los suscriptores Del charanero Están esperando Unos Pendientes Desde anoche Otros ya activados Desde bien temprano Y por supuesto Esa es la ventaja De jugar con el charanero Vamos a jugar hoy Un solo Solito Solo tempranito El madrugador El que te gusta Tigre El VIP Un solo animalito Una sola lotería Y es por lo tu activo Y me gusta Ante las 10 de la mañana Que sabroso Es cuando tú puedes Jugar un solo animalito Que sabroso Es cuando te pueden Dar un animalito La tripleta En la granjita Es impendible Pienso Considero Y estimo Que si Para jugar Una tripleta Y para poder ganar Con mucho chance Es la tripleta Que está en la granjita Para hoy Y por supuesto Lo que toda Venezuela Quiere Lo que toda Venezuela Está esperando Está a punto de salir La semana pasada Está en tres oportunidades Y yo pienso Estimo Considero Que resultados De ayer Resultados Del lunes Me dan a mí Para decir Que lo mejor De lo mejor Juegue esta tarde Un solo animalito Una sola lotería Una sola letra Y eso se lo vamos a dar Y sin olvidarme Sin lugar a duda De lo que yo quiero Lo que yo busque Como se lo dije A muchos suscriptores De esta noche Paciencia Que el 5 De junio Es y será El especial En Zulia Y esa es la ventaja Mi mejor Deseo Para que todos Mis suscriptores Ganen Ya que no hemos tenido Una semana muy buena Y eso hay que decirlo A pesar que mucha gente No le gusta Que se lo diga Vamos nosotros A ligar El solo Solito Solo de esta tarde El VIP De hoy tempranito En lo tu activo Y lo mejor De lo mejor Esta noche En Zulia Te interesa Mi asesoría Mi recomendación Te enseño a jugar Y lo más importante Te enseño a ganar 0414 348 0542 Vamos con Los datos De la latera De Nirua Para hoy Atención Papel y lápiz 486 350 Y 534 Su triple Embrujado Su tripleta Ballena Pescado Carnero 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 Ballena Pescado Vamos con nuestras proyecciones Para hoy Caliente Cochino Perico Perico Cochino Rompebanca Zorro León 117 7474 7474 117 411 1174 Es la información Quiero un equipo para jugar Hoy en las grandes ligas Usted completa en los demás Arizona Arizona Ahí lo tiene Ahí lo tiene señores El que quiera ganar Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Y lunes Ya sabe lo que tiene que ser Todavía tiene chance De marcar El 0414 348 348 05 42 El 0414 348 05 42 Que tengan Un día Ganador Que lo disfruten Y nos escuchamos Mañana jueves Adelante compañeros De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela